En esta ocasión vamos a hablar de la cirugía robótica que es una tecnología muy avanzada que se utilizan robots y para saber más de esto tenemos como siempre a nuestro invitado especial el doctor Guillermo Giga. Bienvenido doctor. Muchas gracias. Bueno pues y si tenemos muchas preguntas y la primera pues es ¿qué es la cirugía robótica? La cirugía robótica es una de las últimas tecnologías que utilizamos para hacer todo tipo de cirugía. Es similar a la cirugía laparoscópica que ustedes conocen pero se hace por medio de un robot que es controlado por el cirujano. El cirujano pone los instrumentos del robot dentro del paciente y después se sienten en una consola para hacer la cirugía. ¿Y qué son los beneficios de esta cirugía robótica? Los beneficios de la cirugía robótica principalmente los pacientes tienen menos dolor después de la cirugía y para el cirujano el cirujano puede ver los órganos del paciente de una manera mejor. Se ve todo en tres dimensiones. Wow. ¿Qué síntomas para que la gente esté pues a veces se sienten algunos síntomas y no sabe uno ni qué es la enfermedad puede tener uno, verdad? Entonces, ¿qué síntomas tiene uno cuando sufre uno de estos malestar? Los síntomas de... Para utilizar esta cirugía robótica. Es cualquier tipo de cirugía. Oh, ok. Cirugía de vesícula, cirugía de cáncer, de colon, cirugía para la obesidad. Cualquier tipo de cirugía abdominal es una cirugía ideal para este tipo de tecnología. Pues ahora estábamos hablando de qué tipos de cirugía se hacen más frecuentemente con este tipo de robots. Principalmente todo tipo de hernias, hernia del ombligo, hernias inguinales, de hiato, cirugía de estómago, de vesícula, de colon, cirugía de cáncer, cirujanos cardiovasculares, están utilizando este tipo de tecnología para hacer cirugía en los pulmones, en el corazón. Ah, ok. Es muy interesante saber todo esto. Y bueno, pues, doctor, estamos celebrando, pues, estamos en el mes ya del Día de Acción de Gracias. Usted va a pasar, ya me imagino, con su familia. Con familia en casa. En casa. Y bueno, pues le deseamos lo más hermoso para este día y todas las fiestas que se aproximan. Igualmente.